¡No queréis hacer esto! ¡Acabad con ellos! ¡Ábrenos esa compuerta, Sara! Recibido, cabecilla. ¡Venga ya! Vale, recoge cosas. Abriendo la compuerta. Preparaos. Abro el sello. ¿En serio? Bien hecho. No hay alertas en sus comunicaciones. ¡Genial! ¡Que siga así! Voy a sellar la compuerta. Te vemos en el casino. Recuerda, sin ti no tenemos modo de salir de aquí. Buena suerte, Kay. He memorizado el trazado del sistema. Seguidme y no se perderá nadie. Kay, hay que cortar la corriente de los ventiladores. Encontraré la forma de apagarlos. qué? No hay. No hay... niña. No hay niña 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 niña. Encontraré la cuestión. Esto es un laberinto. No os separéis de mí. Voy a apagar este también. Vamos a la ver. No sé, Kay. Esas tuberías parecen bastante corroídas. ¡Kay! ¡Kay! Estoy bien, estoy bien. Seguimos de una pieza. ¿Sabes por dónde vas? Cerca del hangar. Vamos a cruzarlo y te vemos al otro lado. Así que seguid adelante. Ceñíos al plan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hangar está ahí delante. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Va todo bien? Ando un poquito enliada Ya la habéis oído Seguid adelante Desde luego han mejorado la seguridad desde la última vez que vinimos Por lo que sea Casi hemos salido de los conductos, creo que veo la salida Nos han acorralado, Nick Encontré la sangre Dejamos los conductos Ya no podemos Tanto a esconderse para nada, Nick ¡Vamos a atacar! Casi hemos salido de los conductos Creo que veo la salida Voy a intentar entrar en un conducto o algo, tío ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! Casi hemos salido de los conductos Creo que veo la salida ¡No te pares, Nick! ¡Se dirigen hacia nosotros! Encontré la salida Dejamos los conductos Mira, no merece la pena ¡Lista! 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 Lista! 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 ¡Lista! ¡Lista! Casi hemos salido de los conductos. Creo que veo la salida. No parece que pase nada. Encontré la salida. Dejamos los conductos. Seguir buscando. No parece que pase nada. 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 No parece que pase nada.